Dejé mi cojana y expedita, se ya no me llama Si se le hace fama ya esa fama, pero no es nivel Mala y cota ve, si no eres cumpliendo, cura es como este va Anda y justo ve y más, la pesa pesa, ando ya y cojamos Mala y cota ve, si no eres cumpliendo, cura es como este va Y se le hace fama, y se le hace fama, y se le hace fama Y se le hace fama, y se le hace fama Mala y cota ve, si no eres cumpliendo, cura es como este va Uy, yañé, pero no jajé, va a cuente, vente, ya sé no nada más Yañé, ya gozá, taí, que tú jovente, eres linda, ven A cuando apente, cuñán de a pute, pe, problema, hojita A los ejércitos, te da, pute, gozá, le recúbame